Johnny Nestroza, el árbitro, y Hernán Torres le encontró la posición al Bornoz, que empezó siendo suplente, no era tenido en cuenta, y ahora como extremo por izquierda, con plata por derecha, se volvió fundamental. Cesar, 11 goles en los últimos cuatro partidos, 3 a Millonarios, 1 al Bucaramanga, 3 al Quindío, y hoy 4 a Alianza Petroler. El cuadro Alianza intentó con la media distancia en el primer tiempo, pero fue el Tolima el que definió, también lo intentaba de afuera, el primer tiempo fue extraordinario para Daniel Cataño, que sigue enchufadito y sigue demostrando que está jugando su mejor fútbol. Del Tolima campeón, uno destacaba a su portero Montero, destacaba también el trabajo de Quiñones y de Mosquera, y destacaba sobre todo a Juan David Ríos en la mitad de la cancha. Este es el primer gol, que es de Albornoz, en una transición que es una marca registrada del Deportes Tolima, una muy buena asistencia de Cataño y la definición de este extremo. Queda mal parado Alianza Petroler, evidentemente, 3 contra 2 y buena definición. Campo, y resuelve con mucho panorama Cataño, arranca la jugada en un mal saque lateral del cuadro Alianza Petroler. Sí, también se destacaba mucho a Campas en aquel Tolima campeón, pero ahora se habla más de los jugadores ofensivos que de los defensivos. Habla de Albornoz, de Cataño, de Caicedo, de Plata, es un equipo distinto al último campeón en este Deportes Tolima. Esta es una muy buena atajada de cuesta, cuando intentaba el equipo Alianza Petrolera con Arango, en una pelota que por poco lo cuelga. Ya ganando el partido un gol por cero, nuevamente el Deportes Tolima aquí, mire, es una jugada calcada. Todo el espacio. Conducción de Cataño, exacto, con mucho espacio, es muy simple para jugar Cataño y muy clarito. Está en el ataque, el centro que llega y cabezazo de él, que era quien había armado la jugada inicialmente. Minuto 39, no es usual, esto no se puede hacer, esto merecía amarilla, no lo vio el árbitro, pero fue un buen gol de Cataño. El pase, en esta jugada que arranca Cataño, el pase es casi 10 metros adelante del hombre que lo habilita, que es Anderson Plata. Y no tiene sino que tocar la pelota y meter el centro, no tiene que transportar. Sí, ahora es un mal retroceso de Alianza Petrolera, miren que todos los jugadores que están en el área están viendo el lugar donde está el balón, nadie referencia al que llega. Por eso a pesar de estar a la altura de Cataño, ninguno de los dos defensores va por él. Estupiñán también acompañó bien en la jugada. Se olvidaron de los espacios. Después del 2-0 hay una pequeña reacción de Alianza Petrolera con remates desde distancia, pero de nuevo Cuesta se convierte en hombre importante para el Tolima. César, es muy raro lo de Deportes Tolima en el arco porque se va el portero titular, campeón con el Deportes Tolima y además hombre de selección colombia, Álvaro Montero. Y llega Cuesta que siempre ha respondido cuando Montero le daba la papaya, él siempre respondía. Pero prácticamente no lo ha notado hasta ahora, en el Campeonato del Deportes Tolima. Fue una transición de arquero titular, hombre de selección, a portero suplente que Tolima lo hizo de manera natural. No le llegan mucho y cuando le llegan, esta Cuesta que ha respondido a cabalidad y al harta falta que le está haciendo Montero a Millonarios, lo veremos más adelante. Aquí está el segundo tiempo del partido Alianza Petrolera ante Tolima. Ya en la segunda parte César, y hemos visto casi todo el partido, un bloque bajo del conjunto del Deportes Tolima y Alianza Petrolera en partido jugando en territorio del Deportes Tolima. El descuento es al minuto de comenzar el periodo complementario, un pase filtrado de John Pérez, ahí está, sobre el jugador Vélez, mete el centro y la definición de John Bayron Garcés que acababa de entrar y suma ocho goles en la temporada. Mire lo curioso del fútbol, a Bayron Garcés lo recuperan en el Medellín, le dan minutos en el Medellín, lo comenzaron a poner en el Medellín, lo ponen en la, digamos que en la palestra futbolística nacional en el Medellín, lo dejaron ir. Bayron Garcés hizo más goles que todos los delanteros del conjunto del Deportivo Independiente. Este es un gol exquisito de Anderson Plata, arranca en túnel, en caño, sobre el hombre que lo marcaba y después simplemente transportando con derecha y administrando la posición de su cuerpo, impide que los dos defensores que tratan de hacerle la cobertura puedan llegar. Claro, queda con la camiseta en el rostro Riquet, porque a él es el jugador que primero pasa Plata y estando Riquet tan lejos, siendo central, queda un espacio en la defensa del conjunto de Alianza Petrolera que la velocidad y gran definición, porque es una gran definición de Anderson Plata, hacen que sea imparable para esa defensa. Y esta es otra jugada clave, arranca Caicedo con el balón, el balón para Cataño por el medio, la pelota del centro delantero del cuadro tolimense y al palo, la tuvo Caicedo de nuevo. Oye, gran movimiento del árbitro, mire, del árbitro Inestrosa, como atleta, lo pasa a todos y además viene como queda ubicado, queda ubicado de la mejor manera posible en la acción, buen gesto ese de Inestrosa, que ahí pasó, corre más que, bueno, corre casi igual que Anderson Plata, ya no en cuanto a rapidez. Buena definición y se fue largo el remate. Ahí falló el cuadro tolimense, falló Caicedo, que va a ser fundamental en esta acción. Va Plata por la derecha, ganando como siempre, Caicedo con todo el espacio, ubica al medio a Anderson Plata y es un golazo al minuto 65. Toda la construcción colectiva del Tolima. Sí, pero mire otra vez, hay un Alianza Petrolera alargado en búsqueda de la posibilidad de empate, aguanta muy bien Plata, Riquet, Riquet va a soñar con Anderson Plata en la noche de hoy y Caicedo siempre está en los goles del Tolima, o los anota él o él da asistencias, pero siempre está en las acciones ofensivas de Tolima. Y entre los tres defensores de Alianza Petrolera, o los cuatro que quedaban, y los volantes había cerca de 30, 40 metros. Claro, es un equipo muy alargado. Esta es la expulsión que hablábamos de Guillermo Celis, que le ha costado tener minutos en el conjunto del Deporte de Tolima, le ha costado afianzarse, él es un gran jugador de fútbol, Guillermo Celis. Pero aquí, para mí esto es una desconcentración del jugador, porque está en una zona, decía Samuel en la transmisión, una zona que es la mitad de la cancha, no es una jugada de peligro, es una acción que él le puede dar un manejo totalmente distinto y va, y va en plancha a la zona del tobillo del jugador de Alianza Petrolera, jugada de expulsión. La expulsión fue a los 83 minutos, no hay ninguna discusión, solo jugó 8 minutos en cancha, y a veces sucede con el jugador que entra, que entra con tanta vehemencia, con tanta decisión, que se exagera en las patadas. Esta fue una jugada violenta que el árbitro sancionó correctamente. Fíjese que Alianza Petrolera, y siempre lo destacamos, es el único equipo que siempre estuvo dentro de los 8, creo que evidentemente comenzaba con una expectativa totalmente distinta la participación en los cuadrangulares, le tocó enfrentar al mejor Tolima del semestre, y ese Tolima lo goleó. Claro, también hay que decir que tanto Alianza Petrolera como el Deportivo Pereira tienen las dos nóminas de menos costo, de menos valor, de menos fortaleza en el campeonato, y eso al final se paga. Y fíjese que en el resumen que vimos de partido, la intención de juego de Alianza Petrolera fue la mejor arma ofensiva del Deportivo Tolima, siempre fueron a atacar al Tolima, y el Tolima le atacó los espacios una vez recuperaba la pelota. El problema es que cuando se alarga un equipo, cuando da espacios, ante un club como el Tolima, el asunto es muy complicado, el Tolima siempre te cobrará, porque tiene jugadores rápidos, inteligentes, y colectivos que se saben asociar. Es la primera victoria del Deportivo Tolima en este arranque de cuadrangulares, en un partido que era importante en condición de visitante para el equipo dirigido por el profe Hernán Torres.